y bueno, ahí empezó a grabarse la clase ya son más de las 5 así que vamos a empezar la clase de hoy vamos a tratar de de acercarnos a las imágenes del aparato digestivo y las glándulas anexas desde el punto de vista de la anatomía radiológica y del funcionamiento y el uso de cada uno de estos estudios que nos va a permitir de alguna manera llegar al diagnóstico de muchas de las patologías que buscamos ya sea en el tubo digestivo o en hígado, páncreas y vaso la idea inicial del uso de estos métodos es tratar de racionalmente usarlos la mayoría de estos métodos utilizan radiación ionizante fundamentalmente la tomografía computada y los estudios contrastados usarlos de manera racional de acuerdo a la edad y a la conveniencia de cada uno de los estudios y después tenemos como soporte otros tipos de estudios que no utilizan radiación ionizante como el ultrasonido y la resonancia magnética bueno, vamos a empezar dentro del tubo digestivo tenemos estudios contrastados que nos van a permitir valorar la patología esófago gastrodenal la patología del intestino hígado y el marco colónico la placa directa de abdomen si bien tiene escasa utilidad y baja sensibilidad es una buena herramienta cuando no disponemos de otros métodos de imagen el ultrasonido o ecografía la tomografía computada y la resonancia magnética son los tres pilares que nosotros usamos en el estudio de la patología hepatobiliar esplénica y pancreática entonces podríamos separarlos en estudios que sirven para ver lo que es tubo digestivo esófago, estómago y colon y de estudios de las glándulas anexas como el páncreas, el hígado y el vaso en los estudios del tracto digestivo los estudios contrastados que ya vamos a ver en qué consisten y cómo se realizan cumplen un papel importante pero con el advenimiento de nuevas tecnologías han sido reemplazados no en un 100% por otros métodos que son mucho más precisos que nos aportan mucha más información como son la entero resonancia la entero tomografía o la colonoscopía virtual en cambio en lo que es la patología hepatobiliar pancreática o esplénica los tres pilares la ecografía la tomografía y la resonancia se mantienen siendo la ecografía el método inicial de estudio pasando a métodos de mayor complejidad como puede ser la tomografía computada con o sin inyección de contraste endovenoso la resonancia magnética con o sin inyección de contraste endovenoso y secuencias especiales como secuencia de difusión o para ver patología de la vía biliar como puede ser la colangio resonancia para todo esto y para saber cómo usarlos y cómo interpretarlos es muy importante que conozcamos cuál es la técnica de cada uno de esos estudios y saber que el uso de contraste endovenoso nos va a aportar mucha información a la hora de obtener diagnósticos precisos por lo tanto yo les diría que en esta introducción que hacemos tenemos que separar qué órgano o sistema queremos estudiar de qué manera lo podemos estudiar cuáles son los estudios más eficientes en base a costo-beneficio en base al uso de estudios menos sensibles a más sensibles de los que menos radiación producen a los que más radiación producen y de los menos costosos a los más costosos acuérdense que vivimos en un país subdesarrollado y el costo es muy importante sobre todo en pacientes que por ahí no tienen la posibilidad de realizarse una amplia gama de estudios entonces los objetivos de esta charla es que ustedes conozcan la técnica disponible de cada uno de estos métodos de imágenes para el estudio del tubo digestivo y de las glándulas anexas conozcan la anatomía normal que ustedes puedan reconocer cada uno de los órganos en los diferentes estudios esto se va a profundizar más en los trabajos prácticos cada uno con su jefe de trabajo práctico va a tener la posibilidad de repasar cada uno de los estudios de ver la anatomía con mayor precisión y por último realizar algoritmos diagnósticos que nos van a permitir lo que les decía que estudio utilizo inicialmente este estudio me llega al diagnóstico de esta patología o no en caso de que no tengo que saltar a otro estudio cuál es el gol estándar en cada una de las patologías en pacientes jóvenes que no quiero irradiar qué estudio tengo que utilizar por lo tanto conocer el algoritmo de diagnóstico para ustedes que quizá la gran mayoría no haga diagnóstico por imagen es muy importante porque les va a permitir usar racionalmente los métodos de imagen entonces vamos a empezar por el tubo digestivo yo lo separé en cuatro fases estómago esófago estómago intestino delgado intestino grueso acuérdense el esófago es una estructura tubular que tiene esfínteres un esfínteres superior que representa la unión entre la faringe y el esófago y está formado principal por músculo tricofaringeo un esfínteres esofágico inferior que es sinónimo de la ampolla frénica y está entre los anillos esofágicos A y B como ven ahí en la imagen estos anillos es la identación esofágica de la unión tubulo-vestibular y el B de la marca de la unión entre el esófago y el estómago que son las partes del esófago en este estudio que es un estudio contrastado un tránsito esófago gastrodenal que nos va a permitir ver fundamentalmente la pared del esófago la mucosa esofágica y nos va a permitir valorar el calibre y ver si hay áreas de estenosis focales estrecheces que nos van a servir a la hora de realizar diagnósticos y la anatomía del esófago se puede ver con resonancia magnética se puede ver con tomografía computada se pueden dar contrastes orales que nos permiten distenderlo de mejor manera y así poder ver con mayor precisión recuerden que la mayoría del tubo digestivo las paredes constan de cuatro capas de una mucosa desde la submucosa la mucosa la muscular propia de la mucosa y la acerosa que lo recubre por fuera en el esófago hay un estudio que realizan los gastroenterólogos que se llama econdoscopía que permite ver cada una de esas capas pero básicamente la anatomía esofágica la valoramos con tránsito esófago gastrodenal como es en este caso con tomografía computada magnética para valorar la pared y las estructuras adyacentes fíjense esta es una imagen de un tránsito esófago gastrodenal como se ve la columna aérea por encima fíjense este es el esófago ahí se ven las paredes pintadas por el contraste varitado y el contraste la columna de contraste que se va introduciendo dentro del estómago recuerden que el esófago tiene muescas que corresponden al botón aórtico y a la pared del ventrículo y son estructuras normales que uno tiene que reconocer para no interpretarlo como una patología que nos está comprimiendo o generando alguna alteración en la pared fíjense el estómago yo no voy a ahondar mucho la anatomía de cada uno de los órganos voy a mostrarle un poco como se ve el estómago en este caso con el mismo estudio el tránsito esófago gastrodenal fíjense la unión esófago gástrica el techo gástrico que en este caso tiene contraste la curvatura mayor la curvatura menor el vulvo dodenal y el marco dodenal yo les puse este esquema para que ustedes vean la mucosa cómo se representa en este estudio donde se ve una mucosa lineal plana sin áreas de ulceraciones ni compromisos esta es la imagen característica de una mucosa normal en un tránsito esófago gastrodenal y en este caso nos permite asegurar de que el paciente no tiene una lesión en la mucosa como puede ser un michulceroso en el caso de pacientes que se presenten con un cuadro disperse así es o algún otro síntoma de origen gastro fíjense cómo en el mismo estudio podemos evaluar bien el marco duodenal con el vulvo duodenal y la primera segunda tercera y cuarta porción del duodeno fíjense que acá nos va en los estudios contrastados nos va a permitir evaluar de manera muy significativa la pared en este caso del vulvo y del marco duodenal ver la mucosa del duodeno y la pared y ver y detectar lesiones polipoideas o detectar alguna área de estrechez o estenosis generada por algún humor o la compresión extrínseca por alguna patología adyacente en este caso para mostrarles el marco colónico fíjense esto es un estudio de colón por enema doble contraste donde vemos el contraste realizado por el aire y por el contraste varitado como nos muestra toda la anatomía del recto el colon sigmoides el colon descendente el ángulo esplénico el colon transverso el colon ascendente y el ciego fíjense que con colonoscopía con colón por enema ustedes pueden evaluar todo el marco colónico en este caso el paciente tiene un dólico sigma tiene un colon descendente bastante largo y pronunciado con algunas curvas todo esto se puede evaluar con colon por enema a pesar de que ha sido superado en cuanto a a su eficiencia y eficacia por la por la videocolonoscopía virtual realizada por tomografía computada en la cual podemos tener la precisión de una tomografía para la valoración de la anatomía y el viaje por dentro del tubo digestivo en búsqueda de lesiones polipoideas tumores o divertículos recuerden que el colon y el recto se ven muy bien en la pared y ya lo vamos a ver más adelante con entero tomografía o entero resonancia y lo que nos va a permitir es evaluar lo mismo que en el esófago ver la pared ver su mucosa mucosa muscular propia de la mucosa y serosa y ver cómo está la grasa alrededor de las estructuras digestivas ¿Qué métodos de imágenes usamos en el tubo digestivo desde lo más simple a lo más complejo? Es lo siguiente la radiografía directa de abdomen la radiología contrastada y dentro de la radiología contrastada tres estudios son los que se utilizan como son el tránsito esófago gastrodenal el tránsito intestino delgado y el colon por enema doble contraste y después tenemos como opciones la tomografía computada en sus dos versiones como son la entero tomografía o la colonoscopía virtual ambas con un soporte anatómico propio de una tomografía de abdomen y pelvis y la entero resonancia que es parecida a la entero tomografía para valorar fundamentalmente intestino delgado y colon en ciertas patologías que ya vamos a mencionar entonces dijimos al principio en la introducción si no tenemos nada a mano ningún otro método de diagnóstico disponible la radiografía de abdomen puede servir en caso de que dispongamos de otros métodos lo ideal es no utilizarla para la patología del tubo digestivo ya que hay en base a la clínica y a los exámenes físicos uno con cierto con una tomografía computada o con otro estudio puede llegar a diagnósticos mucho más precisos y no se pierde tiempo pero fíjense que podemos evaluar en una placa simple directa de abdomen la mayoría de los pacientes pueden estar de pie por lo tanto la radiografía se realiza de pie y empezando desde la derecha hacia la izquierda vamos a tener la base del pulmón derecho la sombra del hígado los arcos costales ahí por donde yo les voy pasando la flecha si nos vamos hacia el medio vamos a tener la columna la cámara gástrica el techo gástrico recuerden el paciente está de pie el aire se va hacia arriba van a ver el techo gástrico se puede ver la sombra del vaso la base del pulmón izquierdo en la zona media van a ver los músculos psoas a cada uno de los lados y después lo que nos permite evaluar por ahí zonas de estenosis con dilataciones e hilios es tratar de seguir el marco colónico fíjense acá se ve parte del ciego el colon transverso que vendría por aquí y un poco de aire en el colon descendente y después otras estructuras como son la parte ósea de los huesos ilíacos y la sínfisis del pubis en los huesos sacros y por último la vejiga como verán en una placa simple de abdomen hay mucha interposición de estructuras en este caso lo que nos interesaría a nosotros es poder determinar si hay aire en el marco colónico y en el intestino delgado en caso de que sea normal vamos a ver las sombras aéreas de la cámara gástrica y del colon pero lo que podemos ver a veces es algún área de estenosis no tan clara el área de estenosis pero si la dilatación puede ser central y nos orientaría a pensar en un hilo intestino delgado o una marcada dilatación del marco colónico en caso de un tumor por ejemplo un tumor de colon que genera una oclusión completa de la luz colónica y la consecuente dilatación en sentido hacia el intestino delgado lo cual nos va a permitir detectar otra cosa que podemos llegar a ver es aire en la cavidad abdominal neumoperitoneo pero fíjense son muchas veces difíciles de interpretar muchos pacientes están con dolencias y no pueden estar parados por lo tanto realizar una radiografía de abdomen acostado no tiene demasiado sentido por lo tanto si hay otra opción la radiografía de abdomen la dejamos de lado otro de los estudios que vamos a ver son los estudios contrastados y acá si se usan y por ahora se usan bastante como son el tránsito esófago gastrodenal el tránsito intestino delgado se usa mucho menos ha sido muy bien reemplazado por la entero resonancia o la entero tomografía y el colon por enema doble contraste si se usa pero va en vías de usarse cada vez menos porque ha sido superado por la tomografía computada fundamentalmente y la modalidad de colonoscopia virtual bien el tránsito esófago gastrodenal el nombre lo dice es un estudio que nos permite a través del tránsito de un contraste que se da por vía oral que se llamaba nos permite estudiar el esófago y el marco venal en qué casos se debería usar el tránsito esófago venal en los casos en que la endoscopía digestiva alta y la tomografía computada no son concluyentes esas serían las indicaciones de un tránsito esófago gastrodenal lo que veíamos recién un poco la anatomía del esófago cómo se ve la mucosa normal en el esófago como para que ustedes se orienten cómo se realiza un tránsito esófago venal se utiliza la vía el fundamento físico de las imágenes es a través de rayos X en un seriógrafo donde a través de fluoroscopía se ve en vivo y en directo en una pantalla el paciente va a estar de pie inicialmente se le da una sal efervescente que lo que va a hacer es distender parte de la parte del esófago y del estómago y el paciente empieza a ingerir por vía oral una solución varitada que es contraste oral vario y lo que hace el vario es una vez que el paciente lo va tragando es pintar la pared del esófago del estómago y del duodeno entonces pasa la columna de contraste el esófago se contrae nuevamente se relaja y la imagen siguiente que nos da es esta acá entonces lo que nos va a permitir evaluar es la pared con mucha precisión ver la pared del esófago ver la mucosa del esófago y cómo es la mucosa si es lineal si hay alguna interrupción si hay algún nicho ulceroso si hay algún tumor que crece hacia la luz y es una lesión vegetante si el calibre del esófago es normal o no si está dilatado por ejemplo en una calacia o en una amiloidosis eso es lo que nos permite evaluar el tránsito esófago gastrodenal a través de la ingestión de vario y una solución efervescente pintar las paredes del esófago y el estómago y evaluar fundamentalmente la pared y la mucosa de estos órganos acuérdense hay tres zonas de estenosis normales digamos por compresión que generan el arco aórtico el bronquio izquierdo y la silueta del corazón eso no hay que interpretarlo como algo patológico es normal ver estas tres muescas en la pared del esófago y recuerden ver la mucosa lineal fina sin interrupciones es algo que tenemos que evaluar con precisión entonces empieza el estudio el paciente traga el contraste fíjense acá el contraste está en la boca y en la faringe y empieza a transmitirse hacia el esófago la foto siguiente es ya el pasaje del contraste varitado y la distensión de las paredes y la evaluación de la pared esofágica fíjense las muescas que les decía el corazón bronquio izquierdo callado aórtico o botón aórtico y en este caso vamos evaluando bien la pared una vez que el contraste llegó al estómago acá lo que se hace y la palabra dinámica que decía al principio es empezar a pedirle al paciente que gire sobre su propio eje se puede parar la camilla del equipo y en ese caso llevar el contraste a todas las partes del esófago en este caso es una foto en la cual el paciente está acostado donde tiene contraste en el techo gástrico fíjense cómo se pinta la mucosa esto una vez que el paciente tomó el contraste se acuesta al paciente se lo hace girar un par de veces eso hace que se pinten bien todas las paredes se adquieren las imágenes se ve cómo está el techo gástrico cómo está la curvatura mayor del estómago cómo está la curvatura menor cómo está la mucosa si hay alguna lesión polipoidea si hay alguna irregularidad en la pared y el paso siguiente es parar la camilla y evaluar el techo gástrico fíjense una vez que la camilla se para el paciente se pone de pie el contraste se va hacia abajo por gravedad el aire hacia arriba y ahí se distiende bien la unión esófago-gástrica ver que no haya ninguna lesión tumoral en la unión esófago-gástrica ver cómo está la pared del techo gástrico la curvatura mayor parte de la curvatura menor el paciente siempre está quieto en la camilla lo que vamos haciendo nosotros es girarlo darle indicaciones o subiendo o acostando la camilla fíjense en esta imagen la idea es ver el vulvo dodenal y el antropilórico y empezar a ver el vulvo dodenal lleno de contraste para en una segunda instancia hacer esta imagen que es dejar que pase la columna de contraste esperar que el vulvo dodenal y el marco dodenal se contraigan por el peristaltismo una vez que se contraen se relajan y se empiezan a distender las asas y ahí adquirimos esta imagen esto se va viendo en tiempo real y vemos cómo es la pared del vulvo dodenal si hay alguna lesión cómo está la mucosa hay que buscar úlceras en el marco dodenal la mayoría de estos pacientes recuerden son pacientes que vienen a hacerse estos estudios pues la endoscopía no fue concluyente o porque la tomografía computada no aportó imágenes demasiado para el diagnóstico o muchas veces se lo pide inicialmente pero a diferencia de la endoscopía que es el gol estándar este estudio en caso de que detectemos alguna lesión si o si va a haber que hacer la endoscopía por eso la endoscopía es lejos del mejor método que hay para estudiar esófago estómago y duodeno en caso de que haya una úlcera que haya un pólipo o lo que sea se pueden tomar biopsias se pueden hacer tratamiento y diagnóstico al mismo tiempo en caso de los pólipos y nos va a llevar a un diagnóstico de precisión con la anatomía patológica el tránsito intestino delgado es un estudio que es bastante tedioso de hacer es lento la idea es comenzar con un tránsito esófago gastrodenal tal cual les mostraba recién que el paciente ingiera el contraste se ve el esófago se ve el estómago se ve el bulbo dodenal y el marco dodenal y después lo que hay que hacer es esperar dejar pasar el tiempo al paciente se lo va girando sobre la sobre la camilla gira hacia la derecha vuelve gira hacia la izquierda y se deja pasar el tiempo la idea es que el contraste varitado transite por todo el intestino delgado depende del tránsito intestinal de cada paciente a veces en una o dos horas en pacientes tienen todo el intestino delgado pintado por el contraste y nos permite evaluarlo hay otras veces que hay que esperar tres, cuatro horas el paciente queda acostado en la camilla y nosotros vamos viendo cada diez, quince, veinte minutos en qué situación está la idea es que se pinte con contraste todo el intestino delgado a diferencia de lo que les mostraba antes es casi imposible tener la precisión en la distensión del asa con el contraste pintado en la pared porque hay mucha interposición y dan muchas vueltas el sesuno y el ilion lo ideal es tratar de detectar o algún engrosamiento parietal significativo o algún área de estenosis focal y dilatación en sentido superior pero bueno este estudio sí ha sido reemplazado con mucha precisión por la entero resonancia y la entero tomografía en búsqueda de patología tumoral patología inflamatoria y sangrado digestivo de origen a determinar esas eran las indicaciones de este estudio que ha sido superado con los otros métodos fíjense esas son imágenes de un tránsito intestino delgado uno cuando lo evalúa tiene que evaluar la mucosa del intestino ver si hay alguna estenosis alguna estrechez algo que nos llame la atención y por último la idea es fíjense eso redondito ahí y van a ver una circunferencia redonda eso es se pone la cámara de una pelota de fútbol el paciente se acuesta encima de esa cámara y lo que nos va a permitir ver es el ciego y tratar de ver la terminación de la última celial a veces hay tumores iliales o ileitis que es muy importante tratar de observar la última celial y ver la introducción de la misma en el ciego fíjense otra imagen del ciego bien distendido pintado con contraste sin ningún área de estenosis focal y todas asas de intestino delgado alrededor bien para terminar con los estudios contrastados recomendación de la CERAM la Sociedad de Radiología de España digamos lo ideal es no hacerlo si disponemos de endoscopía eso es lo ideal en caso de no disponer de endoscopía se puede usar el colon por enema obviamente este estudio y todos los estudios contrastados no se pueden hacer en embarazadas y hay que pensar mucho en niños a la hora de realizar estos estudios para no irradiarlos de manera significativa ¿por qué el colon por enema está en desuso? porque la colonoscopía virtual y la colonoscopía fundamentalmente la han desplazado recuerden lo que les decía recién si vemos un pólipo en el colon descendente por colon por enema va a haber que llevar a ese paciente a la sala de endoscopía y realizarle una endoscopía para tratar ese pólipo sacarlo mandarlo a anatomía patológica entonces siempre que tengamos disponible la endoscopía el colon por enema no habría que usarlo en caso de no tenerlo disponible o que la endoscopía sea incompleta o que la tomografía no esté a disposición recién ahí sería una de las indicaciones de la realización del colon por enema recuerden que si uno hace primero el colon por enema y después pasa a la colonoscopía hay que esperar que unos días o una semana para que se limpie bien el colon que elimine todos los restos de contraste varitado y se pueda explorar con mayor precisión mediante endoscopía ¿a quiénes se le pueden hacer? si no tenemos disponible endoscopía y si hay alguna contraindicación para la realización de endoscopía a todo paciente que se le quiera hacer detección de cáncer o de pólipos en el colon a las oclusiones agudas de intestino grueso con esto hay que tener bastante cuidado sobre todo si esa oclusión no es de origen tumoral y es de origen inflamatorio lo cual nos puede llegar a generar una complicación para la valoración de la hemorragia digestiva baja para la enfermedad inflamatoria intestinal por ejemplo la colitis ulcerosa sobre todo para valorar fístulas y la posibilidad de conexiones entre colon y vejiga colon y vagina en mujeres colon intestino delgado delgado ahí puede ser de utilidad sirve para refuncionalización de pacientes que tienen colostomías muchas veces se pueden realizar colon por enema para evaluar los dos cabos en el caso de invaginaciones intestinales y sobre todo en niños como diagnóstico y como terapéutica en los ilios por meconio en la enfermedad y en los colon valorados de manera incompleta en la actualidad la mayoría de las veces se usa para detección como control ahí recibimos aún pedidos así está mal deberían hacerse endoscopia pero a veces se hacen se usa mucho para los exámenes endoscópicos incompletos y en niños sobre todo para valoración de invaginación intestinal la indicación relativa es el caso de pacientes con estreñimiento se puede hacer generalmente son patologías funcionales y los estudios son normales ¿cómo se hace un colon por enema doble contraste? lo ideal es el paciente inyectarle buscapina intramuscular o endovenosa dependiendo del centro ¿qué hace la buscapina? lo que hace es disminuir la motilidad del intestino y evitar que el contraste pase rápidamente por todo el marco colónico pase muchas veces la ampolla y termine mezclándose contraste dentro del intestino del hígado y se hace un lío no se puede evaluar nada entonces lo ideal es inyectar buscapina se coloca contraste iodado contraste varitado perdón el vario es un polvo blanco que se diluye en agua y termina formando un líquido blanco espeso bastante feo y gusto para tomar es el mismo que se usa para el tránsito esofagor y lo que se hace es colocar una sonda a través del margen del margen anal introducir en el recto esa sonda que es una sonda plástica flexible bastante blandita lo ideal es no usar una sonda rígida que pueda dañar al paciente y generarle dolor y esa sonda lo que tiene es un balón que se infla con aire lo cual nos va a permitir que una vez que está colocada la sonda no se salga entonces se coloca la sonda tiene un balón con aire en el cual con una jeringa se inyecta aire uno controla de que la sonda queda fija en el margen del ano y no se va a salir y a través de un conducto se conecta esa sonda al contraste y se empieza a pasar contraste líquido más o menos cuando el contraste uno lo va viendo llega a la altura del colon sigmoides se lo hace girar al paciente sobre su propio eje lo ideal es como les decía antes que al girar el paciente el contraste pinte todas las paredes en este caso del colon y empieza empezamos a inyectar aire entonces lo que ustedes van a ver blanco son zonas del colon que tienen contraste y lo que van a ver negro con la pared pintada son zonas del colon que tienen aire entonces es muy importante tratar de distenderlo lo más posible al colon que las paredes se despeguen una de otra y nos muestra un tubo en el cual yo puedo evaluar toda la pared porque muchas veces hay tumores que uno les pone aire y no se distienden entonces en ese caso hay que tratar de girarlo al paciente tomar proyecciones en otros sentido y evaluarlo durante 5 o 10 minutos si nunca se distendió la pared y tiene una imagen característica que es la imagen de la mordida de la manzana vamos a hacer el diagnóstico del tumor de colon en este caso es un colon por enema normal tiene algunas imágenes diverticulares del colon sigmoides es un colon bastante largo con un dólico sigma y un colon descendente tortuoso pero fíjense no hay ninguna área de estenosis focal las austraciones son normales no hay nada que nos haga pensar en algo más entonces una vez que empezamos a hacer el estudio fíjense lo primero que vamos a hacer es adquirir esta imagen que nos va a mostrar bien el recto recuerden el recto se separa en tres partes un recto bajo un recto medio y un recto superior y lo que vamos a evaluar fundamentalmente es la pared recuerden que muchas veces hay tumores en el recto que nos pueden incluso hasta comprometer la gracia del espacio presacro por eso es importante evaluar y valorar bien este espacio presacro y valorar la pared el paso siguiente es evaluar el colon sigmoides siguiente a eso evaluamos el colon descendente y vamos a ir acá en este caso esta es una imagen del colon descendente y vamos a ir a ver el ángulo esplénico del colon el colon transverso el ángulo hepático y por último acá abajo el ciego entonces usando contraste varitado con aire y haciendo girar al paciente y modificando la posición uno tiene que ir segmento por segmento del colon observándolo viendo el espesor de la pared que no haya zonas de estenosis que no haya lesiones polipoideas que no haya lesiones diverticulares que las austraciones sean normales que no haya un un asa intestinal en forma de cuerda sin austras fina alargada como puede pasar en la enfermedad inflamatoria intestinal y vamos evaluando sector por sector empezamos con el recto colon sigmoide descendente ángulo esplénico colon transverso ángulo hepático ciego y ahí deberíamos llegar al diagnóstico de la patología que les mencionaba anteriormente el tubo digestivo se puede evaluar con tomografía computada si recuerden que podemos ver el colon con colonoscopia virtual como se hace la colonoscopia virtual de una manera parecida al colon por enema nada más que no es a doble contraste es a simple contraste en este caso lo único que vamos a hacer es inyectar aire y al inyectar aire vamos a hacer la adquisición volumétrica de una tomografía de abdomen y pelvis boca abajo y boca arriba y después se hace la reconstrucción tridimensional que ahí les voy a mostrar recuerden que la tomografía computada sin colonoscopia virtual es el gol estándar para la oclusión intestinal ya sea de origen tumoral de origen inflamatorio por un fecaloma por una brida o una adherencia por un vólvulo por una invaginación es lejos el mejor método para la evaluación de la oclusión intestinal que nos va a permitir ver la pared y la zona de estenosis a punto de partida de la cual está distendido el resto de las estructuras digestivas siempre se hacen con contraste endovenoso recuerden que el contraste endovenoso que usamos en tomografía computada es el contraste iodado es diodo todo lo que hablamos recién de estudios contrastados se usa bario eso tenganlo en cuenta y en resonancia lo que se usa es gadolinio bien entonces en la tomografía computada la podemos usar para ver valorar el colon de manera virtual como una valoración en casos puntuales también no es que se hace de rutina recuerden lo de rutina para screening es la endoscopia en los casos que la endoscopia no pueda realizarse o haya algún inconveniente o fue incompleta se puede usar colonoscopia virtual o colon por enero la colonoscopia virtual la diferencia del colon por enero nos aporta mucha más información ¿por qué? porque a la valoración colónica y al viaje por dentro del tubo digestivo nos aporta toda la información que nos da una tomografía de abdomen y pelvis boca arriba y boca abajo y por último lo que se puede hacer es una entero tomografía fíjense esta es la imagen de la colonoscopia virtual si ustedes se fijan es muy parecido al colon por enema a la imagen del colon por enema que veíamos antes acá esto se basa en la distensión de todo el marco colónico mediante el uso de aire la entero tomografía se usa mucho poco nada se usa bastante en patología inflamatoria del intestino en sangrado digestivo de origen oculto y en sospecha neoplasia adonde fundamentalmente en el intestino delgado este estudio y la entero resonancia son los que reemplazaron al tránsito del intestino delgado cómo está basada esta entero tomografía está basada en una tomografía computada a la cual al paciente se le da un contraste oral que la mayoría de las veces es una solución neutra similar al agua puede ser darse agua puede darse manitol sumado a una tomografía con contraste endovenoso entonces esto que nos va a permitir distender sobre todo las paredes del estómago y del intestino del hígado ver si hay algún realce patológico o no y verlo en los tres planos del espacio en planos axiales coronales y sagitales cuál es la principal indicación que se los vuelvo a repetir enfermedad inflamatoria intestinal pacientes con enfermedad de Crohn que sospechemos algún engrosamiento parietal se usa entero tomografía si supónganse que un paciente con un hemorragia y tiene un divertículo de Meckel que está sangrando está activo se puede utilizar la entero tomografía si hay una metástasis de un melanoma en el intestino delgado se puede utilizar entero tomografía si hay alguna adherencia o alguna abrida que compromete un asa intestinal delgado se puede usar entero tomografía dijimos que hay que usar contraste oral neutro lo ideal es que tenga una atenuación entre 10 y 30 unidades Hanfield que es similar a lo del agua las unidades Hanfield es un sistema de medición que se utiliza para tomografía computada a partir de lo cual lo que es positivo va a ir subiendo de unidades Hanfield y terminará siendo hiperdenso lo más hiperdenso blanco que ustedes van a ver en una tomografía computada es el hueso o el metal en caso de prótesis el líquido se ve entre 10 y 30 unidades Hanfield que lo van a ver en un gris oscuro y a partir de allí la grasa se ve entre menos 10 y menos 100 unidades Hanfield y el aire que es lo más negro que van a ver lo pueden ver en menos 500 o menos 600 unidades Hanfield fíjense esta es una imagen de una entera tomografía en la cual se usa el sustento de una tomografía con contraste endovenoso la dilatación de las asas de intestino lo cual nos va a permitir ver la pared y ver si hay algún engrosamiento parietal fíjense estos dos pacientes pacientes con enfermedad de Crohn fíjense el espesor de la pared en este caso del intestino delgado en una asa que tiene aire y una pared bien finita comparada con otra pared donde está inflamada engrosada con un signo de la cuerda con líquido adentro y en este caso lo mismo pérdida de austración el líquido adentro marcado engrosamiento parietal del asa intestino entonces en estos casos es en los cuales yo si estoy sospechando un paciente con antecedente colitis ulcerosa dolor abdominal distensión tiene síntomas de opusión intestinal le hacemos una enterotomografía o una enteroresonancia y vamos a poder llegar al diagnóstico la enteroresonancia es muy parecida a la enterotomografía nada más que usa en lugar del sustento de la tomografía computada usa la resonancia magnética casi siempre se da manitola al 5% un litro y medio antes del comienzo del estudio se coloca buscapina endovenosa o intramuscular y la indicación es la misma enfermedad inflamatoria del intestino fíjense una enteroresonancia en la parte normal de la enteroresonancia como está bien distendido esta es una secuencia T2 el líquido se lo ve blanco pero fíjense esta asa intestinal como está francamente engrosada con líquido adentro y en el corte axial vemos una enfermedad de Crohn activa con una enfermedad inflamatoria activa para estos casos sirve la entero resonancia si uno le hiciera un colon por enema a este paciente con esta pared así engrosada corremos el riesgo de generar algún daño por friabilidad de la pared y provocar alguna microperforación entonces lo único que hacemos es o que el paciente lo ingiera o se pone una sonda nasogástrica y se inyecta se introduce el líquido y la idea es esta distender bien todas las paredes del tubo digestivo y ver áreas de engrosamiento significativo de la pared como son estos dos casos bien hasta ahí llegamos a lo que es el estudio y el uso de la patología del tubo digestivo alguien quiere hacer una pregunta acá si alguien quiere preguntar preguntamos ahora si no seguimos con glándulas anexas bueno seguimos acá en las glándulas anexas vamos a prestarle mucha atención al hígado acuérdense el hígado es un órgano el órgano sólido más grande que hay en el abdomen la tomografía por muchos años fue el método de elección para la detección de todas las lesiones hepáticas hoy por hoy la resonancia magnética tiene una efectividad similar incluso superior mediante el uso de una secuencia que se llama difusión y del uso de contrastes hepatoespecíficos en el estudio del hígado es clave la técnica de realización y sobre todo es clave el uso del contraste endovenoso y cómo se usa y cómo se tienen las imágenes vamos a ver entonces un poco de anatomía y esto es importante que ustedes reconozcan el hígado en estudios de tomografía o de resonancia o de ecografía y reconozcan cada una de las partes entonces dijimos que es el órgano más grande del abdomen recuerden que gran parte de la superficie del hígado está recubierta por peritoneo hay algunas zonas desnudas pequeñas está unido al diafragma del hígado a través de un ligamento que se llama ligamento falsiforme y de los ligamentos coronarios el ligamento falsiforme lo vamos a ver claramente en ecografía y se puede ver en tomografía computada y en resonancia y tiene tres sisuras muy difíciles de ver tanto en tal como en resonancia imposibles de ver en ecografía fíjense esto es un video de tomografía computada donde vamos a ver una tomografía de abdomen sin contraste con un corte axial en la cual vamos a evaluar el hígado fíjense el hígado está ubicado a la derecha del abdomen en la porción superior tiene dos lóbulos en realidad tres lóbulos un lóbulo derecho perdón le vamos a pasar de nuevo un lóbulo derecho un lóbulo izquierdo y un lóbulo caudado segmento 1 y les quiero mostrar de nuevo el ligamento falsiforme es eso ahí que lo une al diafragma el hígado al igual que el tórax que los pulmones están separados por segmentos ¿para qué los separaron en segmentos al hígado? ¿cuál es el objetivo de esto? fundamentalmente esto fue realizado por cirujanos entonces como cada uno de estos segmentos tiene sus estructuras vasculares y su vía biliar es muy importante localizar lesiones en qué segmento del hígado están porque muchas veces se pueden hacer hepatectomías parciales o segmentectomías y conservar el resto de la estructura del hígado entonces hay una anatomía segmentaria americana y otra europea que es la que usamos nosotros y lo fundamental de la anatomía segmentaria y de la localización de las lesiones es para que desde el punto de vista quirúrgico le brindemos toda la información y la precisión al cirujano a la hora de poder planificar o realizar cirugías bueno según Goldsmith que era la escuela americana ellos lo separaron en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo y al lóbulo derecho en un segmento lateral y un segmento posterior y al lóbulo izquierdo en un segmento lateral y medio lo que nosotros usamos es esta segmentación que es la segmentación de Coneau que inicialmente está separado en ocho segmentos en los segmentos superiores e inferiores y lo que utilizamos es la denominación a través de números en el cual el lóbulo izquierdo está separado en un segmento superior que sería el segmento 2 y un inferior que sería el segmento 3 y el lóbulo derecho están separados en medio anterior y posterior superior inferior y fíjense lo que es medio superior es el segmento 4A medio inferior 4B anterior superior sería el 8 inferior el 5 perdón y posterior superior superior sería el 7 y posterior inferior sería el 6 vamos a llevarlo un poco más fácil fíjense lo que a nosotros nos permite separar los segmentos son las ramas de la vena porta las ramas de la vena porta esta sería la rama derecha de la vena porta esta es la rama izquierda de la vena porta eso nos va a separar en segmentos superiores de segmentos inferiores si uno tiene el lóbulo izquierdo por encima de la rama izquierda de la vena porta está el segmento 2 por debajo está el segmento 3 ¿qué otra cosa nos hace separar en segmentos al lóbulo derecho son las venas suprahepáticas entre la vena suprahepática izquierda y la vena suprahepática media está el segmento 4 que será 4A por encima de la vena porta la rama izquierda de la vena porta y será 4B por debajo pasamos a los segmentos mediales entre la vena suprahepática media y suprahepática derecha por encima de la rama derecha de la vena porta está el segmento 8 por debajo del segmento 5 que está siempre pegadito a la vesícula y por fuera que serían los segmentos laterales por fuera de la rama derecha por encima de la vena porta está el segmento 7 por debajo del segmento 6 entonces uno cuando quiere hacer la segmentación hepática lo que tiene que hacer es separarlos en segmentos superiores de inferiores y lo que lo hace es las ramas de la vena porta derecha e izquierda y cuando los separamos verticalmente por fuera de la izquierda de la vena suprahepática izquierda están los segmentos del lóbulo izquierdo entre la suprahepática izquierda y la media está el segmento 4 entre la media y la derecha están el 8 y el 5 y por fuera de la derecha el 7 y el 6 si uno pone un esquema de cortes de tomografía computada podemos empezar en la porción superior vemos la vena cava la rama derecha la rama media entonces por fuera de la derecha 7 entre la derecha y la media el 8 por dentro acá debería ir en la izquierda el 4 y ahí vamos bajando 7 8 4 2 7 8 4 2 y acá aparece el lóbulo caudado o el segmento 1 y cuando empezamos a ver las ramas de la vena porta la rama derecha o la rama izquierda lo que vamos a tener es por debajo de esto es 3 4 5 y 6 y así sucedió efectivamente 3 4 5 vesícula biliar 6 y al último de todo en la puntita vamos a tener el 5 y el 6 bien el que aportó el segmento 4A y 4B fue Bismuth y fíjense lo que yo les mostraba recién en un esquema visto en tomografía computada entonces tenemos un corte del abdomen superior la vena cava inferior que sería este esquema vena cava inferior vena cava inferior acá iría la línea que separa los lóbulos sería la rama derecha la vena suprahepática derecha perdón acá estaría en rojo el segmento 7 en lila el segmento 8 y ahí vamos bajando fíjense ven aporta perdón ven a cava inferior rama derecha la rama media la rama izquierda entonces por fuera de la derecha el segmento 7 entre la derecha y la media el segmento 8 entre la media y la izquierda el segmento 4 en el lóbulo izquierdo el segmento 2 y pegadito a la vena cava y está el lóbulo caudado así vamos bajando segmento 2 4 8 7 ya nos fuimos abajo vamos a tener al ladito del riñón el 6 al ladito de la vesícula el 5 el 4B y acá estaría el 3 entonces acá está la vena cava inferior la rama derecha iría aquí la rama media iría aquí la rama izquierda iría ahí de la suprapátina y así hasta el final 3 4 B 5 ahí estaría la vesícula biliar 6 al ladito del riñón vesícula biliar 5 6 ahí está la puntita del riñón entonces si uno no lo usa esto por ahí es difícil de darse cuenta pero la idea es que ustedes intenten localizar los segmentos del hígado que recuerden que está separado primero en lóbulos que está el lóbulo izquierdo el lóbulo derecho y el lóbulo caudado segmento 1 el lóbulo izquierdo tiene dos segmentos el segmento 2 por encima de la rama izquierda de la vena porta ubicado por fuera de la suprapática izquierda el segmento 3 por fuera de la izquierda por debajo de la rama de la vena porta pasamos al lóbulo derecho acuérdense rama izquierda rama media rama derecha entre la izquierda y la media segmentos 4 si está por encima es 4A si está por debajo 4B y acá y acá entre la media y la derecha 8 por encima de la rama derecha de la porta 5 por debajo por fuera de la suprapática 7 y 6 parece difícil al principio pero lo van a lograr diferenciar y ver es cuestión de ver un par de tomografías es muy importante el uso de contraste endovenoso porque eso nos va a permitir localizar las estructuras sobre todo las subvenas suprapáticas en la rama de la vena porta y a partir de allí tratar de identificar cada uno de los segmentos de la glándula hepática bien eso en cuanto a lo que es parénchima y a la división anatómica que tiene el parénchima hepático el hígado tiene una anatomía vascular que es lo que se denomina la triada portal que tiene las arterias hepáticas la vena porta más los conductos biliares y esos son los que llevan la sangre hacia el parénchima hepático y después tiene una parte diferente que es la que capta toda la sangre de los hepatocitos y la lleva hacia la vena cava que es a través de estas tres ramas de las venas suprapáticas entonces el aporte sanguíneo del hígado se hace a través de la vena porta y de las arterias hepáticas la arteria hepática aportan aproximadamente el 25 al 30 por ciento de la sangre pero el 50 por ciento del oxígeno y la arteria hepática es una rama del tronco celíaco que es la primer rama de la aorta abdominal dentro de la cavidad abdominal recuerden que el tronco celíaco tiene un trayecto cortito y se separa en tres ramas la arteria esplénica la coronaria estomática y la arteria hepática común que a su vez en la entrada del hilio hepático se separan una rama derecha y una rama izquierda entonces las arterias hepáticas derecha e izquierda van a aportar el 30 por ciento de la irrigación pero el 50 por ciento del aporte sanguíneo entonces vamos a una imagen de tomografía computada fíjense hígado polo superior del riñón izquierdo vaso aorta este estudio está hecho con contraste ¿por qué? porque la aorta está pintada bien de blanco bien bien de blanco y lo que vemos es la emergencia del tronco celíaco dijimos que tenía tres ramas una es la arteria esplénica que es esta que viene por acá y termina en el vaso la otra rama principal del tronco celíaco es esta acá que es la arteria hepática común la arteria hepática común llega al hilio hepático y se va a separar en una rama derecha y una rama izquierda fíjense acá se la ve un poco mejor entonces aporte sanguíneo eferente arteria hepática y bien aporte la arteria hepática de dónde nace del tronco celíaco cuáles son las ramas la esplénica la arteria hepática en el hilio hepático que separan rama derecha y rama izquierda acá a modo resumen tronco celíaco en el hilio ya la separación de las arterias la otra parte de la irrigación es a través de la vena porta la vena porta se forma detrás del cuello del páncreas cuál es el cuello del páncreas la zona de unión entre la cabeza y el cuerpo del páncreas a través de qué estructuras venosas se forma la vena porta de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica siempre dentro del hígado va detrás de los conductos biliares y de la arteria hepática y tiene sus dos principales ramas de separación también en el hilio que es la rama derecha y la rama izquierda entonces vamos a ver imágenes esto acá es la vena cava inferior fíjense acá esta estructura corta acá es la vena porta esa es la aorta esa es la vena cava inferior todo esto es el parenquima hepático y acá van a ver esta es la rama derecha de la vena porta fíjense arteria mesentérica superior se une perdón vena mesentérica superior se une a la vena esplénica forman la vena porta entonces de la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica se forma la vena porta que da una rama derecha perdón una rama derecha y una rama izquierda y recuerden que forma junto con la arteria esplén las arterias hepáticas y sus ramas el aporte eferente de sangre aportando el oxígeno hacia el hígado después hay vasos que son vasos eferentes los aferentes son los que llevan la sangre y los eferentes son los que sacan la sangre del hígado y como la sacan a través de estas tres venas suprahepáticas que van a drenar en la vena cava inferior y a partir de allí se van a ir hacia arriba y terminar en la aurícula derecha que drena cada una de las venas suprahepáticas la derecha drena segmentos 5 6 y 7 la media 4 5 y 8 la izquierda segmento 2 y segmento 3 vamos a volver a un esquema que está acá quiero mostrárselos este que drena la vena suprahepática izquierda miren drena el segmento 2 y el segmento 3 la derecha drena el segmento 7 el segmento 6 la media drena el 4 drena el 8 drena el 5 la derecha también drena el 5 con este esquema ustedes pueden ver que segmentos drenan las venas suprahepáticas la izquierda drena 2 3 y un poquito del segmento 4 la media 4 A y B el 5 el 8 la derecha 7 6 y el 5 de ahí recolectan toda la sangre la llevan hacia la vena cava y de ahí hacia arriba fíjense acá tenemos la vena cava inferior rama derecha la vena suprahepática derecha perdón suprahepática media suprahepática izquierda derecha media izquierda derecha media izquierda y lo mismo acá derecha media izquierda entonces acá uno podría decir que esto es el segmento 7 ese es el segmento 8 este es el segmento 4 este es el segmento 2 y así sucesivamente ir hacia abajo lo que nos va a marcar cuando estemos en los segmentos inferiores es cuando veamos pasar la rama derecha de la vena cava entonces a modo de esquema y de ejemplo fíjense que de este patocito donde están las estructuras venosas las estructuras arteriales la vía biliar las células hepáticas vamos a ver que tenemos circulación que introduce sangre oxigenada al hígado lo introduce al hígado y lo saca a través de las venas suprahepáticas hacia la vena cava ¿cómo se ve el parénchima hepático en tomografía computada? normalmente se lo ve homogéneo ¿se acuerdan en el video que les mostraba inicialmente es homogéneo sin contraste tiene una densidad entre 45 y 60 unidades Hanfield luego el contraste endovenoso tiene un realce pero la atenuación es un poco menor a la del vaso en resonancia magnética la secuencia T1 las señales intermedia y en la secuencia T2 tiene una intensidad de señal un poco menor a la del vaso tengan en cuenta lo siguiente y ahí este esquema era lo último para mostrarles la segmentación recuerden venas suprahepáticas segmentos laterales anteriores mediales lateral izquierdo superiores inferiores ¿qué nos da lo superior inferior las ramas de la vena porta lo lateral o medial las suprahepáticas que hay que tener en cuenta ¿cómo estudiarlo al hígado? se puede estudiar de múltiples maneras hay mucha patología para ver en el hígado se la ve de diferentes maneras lo menos complejo lo más disponible no tiene radiaciones ionizantes es el ultrasonido ¿qué podemos ver en una ecografía? lesiones nodulares focales sean de origen benigno o de origen maligno dentro de las de origen benigno podemos detectar lesiones quísticas hemangiomas adenomas hiperplasia nodulares focales metamorfosis grasa dentro de las malignas podemos detectar metástasis hepatocarcinomas dentro de los tumores primarios lejos del más frecuente visualizado podemos ver patología difusa del hígado sí podemos ver esteatosis en sus tres formas leve moderada o severa podemos ver cambios en la arquitectura del hígado en el caso de las hepatopatías crónicas desde cambios inflamatorios iniciales hasta una cirrosis con patrón micronodular o macronodular alteración en la superficie en la forma en el tamaño podemos evaluar la función del sistema venoso y arterial del hígado de esto que yo les hablaba de los vasos diferentes y aferentes y como la hipertensión portal modifica esto a través del doble hepático y podemos evaluar la rigidez o dureza del parenquema hepático sobre todo en las hepatopatías crónicas y en los procesos cirróticos ¿a través de qué? a través de un método que se llama elastografía hepática que se hace a través de ultrasonido entonces ¿cómo estudiamos el hígado con ecografía? lo podemos estudiar para valorar patología focal benigna o maligna para valorar patología difusa para valorar patología en la vasculatura del hígado a través del doble hepático y para evaluar la rigidez del parenquema hepático a través de la elastografía ese sería el primer paso el inicial el que está más disponible y el que nos permite hacer diagnóstico de muchísima patología sin la necesidad de saltar otro método de imágenes muchas veces y sobre todo en la patología nodular con la ecografía quedan dudas no hay certeza 100% entonces lo que podemos hacer es utilizar tomografía computada o resonancia magnética al principio cuando yo les hablaba del hígado dijimos que era durante 25 años la tomografía computada fue el estudio para el hígado hoy por hoy la resonancia magnética se puso al lado de la tomografía computada incluso en algunas patologías nos aporta mucho más información siempre lo ideal es hacerla antes y después de la inyección de contraste endovenoso eso nos aporta muchísima información y nos permite evaluar cómo es el comportamiento de estas lesiones luego de la inyección de contraste endovenoso esa es una imagen de hígado en ecografía fíjense el parénchima hepático es homogéneo tiene una ecogenicidad de tejidos blandos se lo ve así de color gris clarito no tiene ninguna alteración en la en la ecostructura de manera difusa no hay ninguna lesión acá lo que tenemos que evaluar es cómo es el parénchima cómo es la superficie hepática en este caso estamos en el lóbulo izquierdo esa es la vena porta fíjense el lóbulo caudado ahí está la vena cava inferior el riñón derecho acá estaríamos en los segmentos 5 fíjense ahí está la vesícula biliar o el páncreas en ecografía entonces en modo B se estudia el parénchima hepático y la local la detección de lesiones nodulares focales o de patología difusa con el ecodopler lo que vemos es todo lo que genera la hipertensión portal también se puede usar para evaluación pre y post trasplante hepático para evaluar siempre la vasculatura hepática evaluar vena porta la arteria hepática las venas suprahepáticas si el flujo es hepatópeto o hepatófugo recuerden que la la patología portal lo que hace generar la hipertensión portal lo que hace es generar modificaciones en la presión y altera los ciclos normales de la vasculatura hepática esto es un estudio de doppler hepático donde no solamente se evalúa el parénchima hepático en modo B sino que se puede evaluar la vena porta en este caso con la rama derecha en doppler color y ver si el flujo se acerca o se aleja del transductor se puede valorar en doppler repulsado y ver la curva de la vena hepática de la vena porta perdón que tiene una velocidad en centímetros sobre segundos ya predeterminada con respiración quieta la vena porta tiene que medir aproximadamente 13 milímetros y eso es todo lo que se va evaluando en un doppler hepático en este caso la evaluación de las venas supra hepáticas se puede hacer a través del doppler color o del doppler pulsado y evaluar la curva de flujo de las venas supra hepáticas pero acuérdense el doppler siempre se utiliza para evaluación de patología como la hipertensión portal y sus consecuencias y para pre y post trasplante hepático esta es la elastografía la elastografía se realiza a través de ecografía y lo que se hace es a través de la parrilla costal tratar de localizar el parénchima hepático lo ideal es no menos de 2,5 centímetros de la superficie hepática ni a más de 4 centímetros localizar ahí el ROY se toma una muestra de dureza y se hacen en realidad 12 muestras del hígado que eso lo calcula la dureza en kilopascales el propio equipo y depende del equipo hay una tabla que se utiliza en la cual nos puede mostrar grados de fibrosis desde un hígado normal a un hígado cirrótico con una dureza de más de 20 kilopascales hasta 40 donde ya hablamos de un caso de una cirrosis muy marcada la elastografía lo que ha hecho es reemplazar a la punción biopsia antes se realizaban muchas punciones biopsias de hígado se localizaba el lóbulo hepático izquierdo se tomaba una muestra con una aguja de corte y se mandaba anatomía patológica hoy por hoy con la elastografía se redujo mucho el uso de biopsia para evaluar hepatopatía crónica y nos permite evaluar directamente la dureza de una manera no invasiva fíjense el parénchima hepático como se ve si encontraste dijimos que era homogéneo que estaba entre 40 y 50 cuando en una fase arterial realza el parénchima hepático realza menos que el vaso igual que en la fase venosa portal suelen ser homogéneos se ven bien las estructuras vasculares arteriales y venosas resonancia magnética dijimos que la secuencia T1 ustedes se van a dar cuenta por el líquido se ve negro la secuencia T2 se van a dar cuenta por el líquido se ve blanco lo que evaluamos también es parénchima hepático ver la vía biliar y ver la ver la presencia o no de lesiones o de alteraciones de la morfología del hígado fíjense una resonancia de abdomen para evaluar hígado utiliza una secuencia axial T2 una secuencia axial T1 se utiliza otra que se llama axial T2 supresión grasa y T1 supresión grasa antes y después de la inyección de contraste novenoso eso nos permite evaluar de manera precisa todo el parénchima hepático que utiliza la resonancia magnética que nos aportó mucha información a la hora de determinar si una lesión es maligna o benigna es esta secuencia que es la secuencia de difusión que lo que hace es detectar zonas donde hay restricción a la difusión de las moléculas de agua en el tejido normalmente en condiciones normales el agua difunde de un medio al otro en el caso de que haya incremento de la celularidad como pueden ser los tumores o alteración en el estado de la membrana ahí lo que se produce es un condicionamiento una restricción a la difusión libre de las moléculas de agua eso se detecta en una en una imagen que nos va a mostrar una lesión que es hiperintensa en el valor de B fíjense es una secuencia que no tiene soporte anatómico pero si nos permite ver donde hay hipercelularidad lesiones hiperintensas en este caso es una difusión normal pero supónganse que acá hubiese una lesión nodular sólida en los valores de B alto acá debería verse una imagen bien brillante blanca en el caso de las metástasis o de las lesiones tumorales primarias de B. El contraste hepatoespecífico es muy importante en el diagnóstico diferencial entre lesiones benignas como puede ser el adenoma de hiperplasia nobular focal o entre el hepatocarcinoma fibrolamelar y la hiperplasia nobular focal es un diagnóstico que son lesiones bastante parecidas pero que tienen un realce diferente lo de la inyección de este tipo de contraste no se usa en todos los pacientes tiene una dirección exclusiva en estos dos casos ¿se hace intervencionismo hepático? sí ¿a través de qué? a través de ultrasonido de tomografía o de angiografía a través de ultrasonido se pueden hacer punciones biopsias de patología difusa generalmente se punza a través del lóbulo izquierdo cada vez se usa menos por el uso de la elastografía o de lesiones tumorales supongan un paciente una paciente mujer con un antecedente de un cáncer de mama aparece una lesión muy muy sospechosa en los diferentes métodos de estudio se puede decir si hizo una eco se detectó la lesión no se quedó claro el diagnóstico si hizo una resonancia tenía características de metástasis con restricción en la secuencia de difusión realce anular luego de la inyección de contraste endovenoso se quiere tener precisión anatomopatológica se puede hacer una punción biopsia guiada por ecografía o por tomografía computada se puede hacer también guiado por tomografía computada drenajes de abscesos hepáticos se puede hacer drenaje de colecciones perihepáticas a través de la angiografía se pueden hacer drenajes de la vía biliar o colocación de estén en la vía biliar todo a través de la entrada dentro del hígado con un catéctro pero recuerden que a través de los métodos de imágenes de esos tres se puede hacer intervenciones entonces para hacer un punto acá el hígado es muy importante reconocerlo se estudia con ecografía a través de tres puntos básicos de ecografía ecografía en modo B o la ecografía convencional el Doppler y la elastografía la ecografía convencional nos permite evaluar parenquima ver y detectar lesiones y a partir de la detección saber si son o nos orienta a saber si son lesiones benignas o malignas a través del Doppler vamos a estudiar la patología de la hipertensión portal y a través de la elastografía valorar la dureza y los cambios cirróticos en el hígado a través de tomografía computada y resonancia magnética evaluar lesiones nodulares y patología tumoral y la hipertensión portal a través de rezo o de tomo siempre con contraste endovenoso con tres fases de uso de contraste endovenoso sin contraste fase arterial venosa portal y tardía se hace lo mismo para resonancia que para tomografía se usa yodo en tomografía gadolinio en resonancia magnética la vía biliar acá lo más importante es cómo iniciarse en el estudio de la vía biliar o la detección de algún problema en la vía biliar que es a través de la ecografía donde supongan si hacemos una ecografía vemos dilatada la vía biliar y no podemos llegar a un diagnóstico de cuál es la causa y llegar al método de imágenes que es el gol estándar para el estudio de la vía biliar es el que nos aporta un detalle anatómico tiene gran resolución de contraste no usa radiación ionizante no es invasivo que es la colangio resonancia la colangio resonancia es una secuencia P2 de resonancia magnética con tiempos de relajación largos que lo que hace es detectar el líquido biliar que está estancado dentro de la vía biliar sin movimientos sin flujo y detectarlo el resto de las estructuras al ser tiempo de relajación blanco tiene una caída de señal y se los ve hipointensos lo ideal es hacerlo yo ahí puse 1.5 tesla ahora recuerden que hay resonadores de 3 tesla que son impresionantes muy buenos nos muestran un montón de patología pero para la colangio resonancia son muy sensibles al movimiento y nos salen estudios de una calidad subóptima lo ideal es hacerlo con resonadores de 1.5 tesla este es un esquema del árbol biliar como para que ustedes lo tengan en la cabeza vesícula biliar conducto cístico suena el colédoco termina en la ampolla de váter casi siempre con el conducto de Wilson y de arriba viene la rama derecha rama izquierda y el conducto hepático común eso este esquema lo vemos acá secuencia de colangio resonancia eso es líquido que hay en el estómago esto es líquido que hay en el duodeno pero si ustedes ven acá se ve la rama derecha se une a la rama izquierda este es el conducto hepático común el colédoco esa es la ampolla de váter del Wilson acá les puse un esquema para que ustedes vean como casi siempre terminan juntos este esquema acá es esta zona acá en la segunda porción del duodeno la desembocada entonces supónganse que ustedes tengan un tumor de la cabeza de páncreas en esta zona la colangio resonancia lo que nos va a mostrar es una marcada dilatación del conducto colédoco del hepático común y de la vía viliar intra y extrahepática y una dilatación generalmente arrosaria del conducto de Wilson supónganse que el páncreas está bien pero tenían una vesícula multilitiasica con un cálculo clavado en la ampolla con una dilatación del conducto de Wilson probablemente dilatación no tan significativa del Wilson perdón dilatación del colédoco dilatación del Wilson y esto puede ser la causa de una pancreatitis aguda o la presencia de múltiples litiasis en el colédoco con la dilatación de la vía biliar intra o extrahepática o se realiza una cirugía y lo que vemos es una lesión diatrogénica del colédoco y la dilatación de la vía o tiene un tumor el paciente de la ampolla y hablamos de un ampuloma y la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática o de Wilson o el paciente tiene un colangiocarcinoma y se dilata la vía o el paciente tiene un tumor de clasquín y se dilata la vía biliar intrahepática y la extrahepática no entonces de una manera no invasiva uno puede estudiar la vía biliar con muchísima precisión fíjense en este caso un paciente con una dilatación a punto de partida de un tumor ampular con la dilatación del conducto Wilson del colédoco perdón el conducto hepático común y la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática entonces ¿cómo estudio la vía biliar? ultrasonido resonancia magnética con colangioresonancia la resonancia magnética con contraste endovenoso más secuencia de colangioresonancia es todo el mismo estudio tomografía se puede hacer si en quien en pacientes que no se le puede realizar colangioresonancia el páncreas ¿cómo lo uso? ¿cómo lo estudio? y acá van a ver que tanto el hígado la vía biliar el páncreas y el vaso se estudian todos de similar manera inicialmente a través de ecografía después saltamos a los métodos de mayor complejidad hay un esquema para que ustedes vean del páncreas recuerden que tiene una cabeza un cuerpo y una cola que es un órgano retroperitoneal que la cola está la cabeza perdón está inferior y más anterior que el cuerpo y la cola el cuello pancreático perdón que es la unión de la cabeza con el cuerpo sale a la altura de la arteria mesentérica superior y a diferencia de la vena del estudio del hígado en las fases pos inyección de contraste hay que hacer una fase pancreática parenquimatosa que es la que nos va a permitir evaluar muy bien el parenquima que es luego de la inyección de contraste endovenoso después de hacer la fase arterial que se duele hacerse a los 20 segundos se hace una fase de realce parenquimatoso a los 70 segundos de inyección de contraste endovenoso entonces lo ideal es sin contraste una fase arterial una fase pancreática entre los 35 40 y los 70 segundos y una fase venosa portal en cuanto al estudio del páncreas y a las relaciones anatómicas acuérdense que es un órgano retropeditoneal que la cabeza tiene como relación anatómica aparte del estómago y del duodeno que está la vía biliar intra y extrahepática relacionada que está la vena cava que está la aorta que están las arterias mesentérica superior y el tronco celíaco que está la arteria esplénica y la vena esplénica que hay asas intestinales ¿por qué les menciono esto? porque podemos tener patología inflamatoria pancreatitis pero también hay mucha lesión tumoral en el páncreas y es muy importante conocer esas relaciones anatómicas y saber cuáles de las estructuras sobre todo arteriales y venosas pueden llegar a estar comprometidas porque eso nos va a condicionar el tratamiento quirúrgico del paciente fíjense yo ahí les puse esta secuencia que es la más importante en resonancia magnética que es una secuencia que se llama T1 supresión grasa en la cual la caída de señal de la grasa peripancreática hace que el hígado hace que el páncreas brille de una manera muy significativa podemos evaluar bien el conducto y ver el patrón glandular del mismo y evaluar en este caso la cola el cuerpo y la cabeza por último el vaso y ya para terminar porque los debo haber cansado recuerden que tiene forma ovoidea que la cara superolateral es convexa que apoya sobre el diafragma que tiene los bordes bien lisos que el hílio está hacia dentro y en sentido anterior que tiene una densidad de unos 55 a 65 unidades que tiene un realce en una fase precoz luego de la inyección de contraste que se llama aspecto atigrado y al minuto suele estar homogéneo en este caso ya está homogéneo y acá está un poco atigrado el realce del vaso recuerden que es un órgano que se lesiona a veces y se rompe en traumatismos abdominales cerrados del abdomen y que dentro de la patología que más lo compromete es la patología difusa en las hepatopatías con las esplenomegalias y los aumentos globales de tamaño o las lesiones nodulares sólidas ya sean metastásicas o en los casos de los linfomas pero se los suele ver muy fácil con tomografía muy fácil con resonancia y con ecografía también lo podemos evaluar fácilmente fíjense en este caso la arteria que irriga al vaso es la arteria esplénica rama del tronco celíaco acá viene la vena esplénica que se va a terminar uniendo por detrás de la cabeza del páncreas del cuello del páncreas la vena mesentérica y formar la vena porta esa es la irrigación que tiene el vaso en resonancia magnética la intensidad de señal es siempre lo contrario al hígado en la secuencia T1 tiene una intensidad de señal menor al hígado o sea es más hipointenso y en la secuencia T2 brilla un poco más que el hígado en este caso en la secuencia T2 el vaso brilla un poco más que el hígado a diferencia de la secuencia T1 una cosa que hacemos mucho es cuando hay lesiones en el hígado y tiene una intensidad de señal muy parecida a la del vaso suelen ser lesiones metastásicas casi siempre y fíjense se puede estudiar en resonancia con el mismo protocolo de del estudio del hígado y del y del páncreas bueno para terminar esófago estómago intestino delgado a través de las imágenes como los estudiamos tanto el esófago como el estómago el gol estándar es la endoscopía es de los gastroenterólogos no es de los imaginólogos pero es el gol estándar desde el punto de vista de la imagen podemos hacer tránsito esófago gastrodenal tránsito intestino delgado de esos son los estudios contrastados podemos hacer para evaluar patología de la pared del estómago tomografía y resonancia o podemos hacer entero tomografía o entero resonancia esas son las formas en las cuales los estudiamos porque es importante conocer la anatomía porque nos permite saber dónde están localizadas las lesiones y a través de ello hacer un buen informe que le va a permitir sobre todo en la patología tumoral a los cirujanos tener un conocimiento pre quirúrgico de cómo es la patología dónde está localizada qué estructuras compromete y no llevarse sorpresa a la hora de entrar a una cirugía y tenía una lesión supuestamente en el tercio inferior del esófago que medía dos centímetros en el informe de imágenes y al final era una lesión de seis centímetros comprometida estructura alrededor la cirugía se complica y todo las técnicas de estudio contrastadas usan contraste varitado las técnicas de estudio de corte como la tomografía y la resonancia usan contraste endogenoso gadolinio o iodo resonancia o tomografía respectivamente y un contraste que se utiliza sobre todo en la patología del intestino delgado a través de la entero resonancia del entero TAC que son contrastes orales pasivos pueden ser el manitol la solución fisiológica o agua el colon hay tres maneras de estudiarlo endoscopía y gol estándar de los gastroenterólogos a través de las imágenes puede ser con tomografía computada simple con contraste endogenoso acuérdense en el caso de las estenosis colónicas con entero resonancia o con colonoscopía virtual y acá también porque es importante reconocer la anatomía porque nos va muchas veces a mostrar qué grado de compromiso parietal tiene el colon si la grasa pericolónica está comprometida o no si hay ganglios adyacentes o no en qué zona está comprometido el colon o el reto entonces es muy importante saber cómo lo estudiamos y saber qué tenemos que buscar una salvedad al resto del colon para el estudio del recto la patología rectal se usa resonancia magnética es lejos del mejor estudio para evaluar tumores del recto bajo medio y alto del colon para arriba tomografía del colon sigmoides para arriba tomografía del recto para abajo recto y ano resonancia magnética podemos usar colonoscopía colon por enema si solamente en casos en los cuales la endoscopía o la tomografía computada con colonoscopía virtual no nos permite llegar al diagnóstico hígado cómo lo estudiamos lo dijimos lo repasamos ecografía tomografía resonancia en la anatomía es ideal reconocer los segmentos cada uno de los segmentos porque eso le va a dar información al médico derivante de dónde está la lesión o si es una patología difusa qué estructuras comprometen conocer la vasculatura del hígado ver cuáles son los vasos que aferentes y eferentes en base a esto podemos utilizar doppler color para estudiar el funcionamiento de la patología vascular y a través de la ecografía también podemos evaluar la dureza se puede hacer intervencionismo si guiado por ecografía por tomografía o por angiografía la vía biliar lo que vamos a destacar es el uso de la colangio resonancia muy importante para estudiar la vía biliar intra y extrahepática ver la localización del compromiso de la vía biliar ya sea del origen tumoral o del origen litiásico eso es muy importante aporta mucha información y muy valiosa en el caso de que digamos si hay un cálculo que está en la porción distal del colédoco el paciente va a ir al gastroenterólogo le van a hacer un RCP le van a sacar el cálculo y se soluciona el problema si le decimos que la oclusión está en la ampolla a través de RCP pueden tomar una muestra y hacer anatomía patológica el páncreas como se estudia eco tomo rezo recuerden la resonancia con las secuencias de difusión tanto para el hígado como para el páncreas aporta mucha información es muy importante anatómicamente no hay demasiada dificultad es cuerpo es cabeza cuerpo cola si es importante conocer las estructuras que están adyacentes o satélites ahí al páncreas ya que muchas veces la patología la compromete y el vaso es exactamente similar así que acá concluimos si alguien quiere preguntar es el momento creo que todo bien profes perdón chico que me estaba sonando el teléfono les parece está bien nadie quiere hacer ninguna consulta todo bien profes bueno cualquier duda el momento de si ahora nadie se anima no le surgen ahora cuando se siente a estudiar y quiera ver acuérdense que los trabajos prácticos es lo ideal preguntarle a cada uno de sus jefes de trabajos prácticos todas las dudas aprovechen para ver imágenes imágenes y reconocer estructuras que eso es lo más importante así que bueno quien quiera ya estamos libres ya pueden retirarse que anden muy bien chicos hasta luego gracias 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 Gracias.